¡Suscríbete! Entonces, compañeros, probablemente, o casi seguro, seáis personas a las que os gusta mucho el rap Y probablemente, entre todos los que me estáis viendo ahora mismo, haya muchos que quieran hacer rap y no sepan cómo hacerlo No sepan cómo hacer una rima, no sepan estructurar, o lo intenten y les salga feo, les salga mal La gente les critique y les diga cosas feas Vale, pues eso se ha acabado, gente Eso ya se ha acabado, porque tengo que decir y anunciar, que ya lo he ido poniendo por las redes durante estos días Pero ya está completamente listo El primer curso de rap impartido por mí, ¿de acuerdo? Que además va a haber un campus online, donde vas a poder tener tu usuario, tu contraseña Y vas a poder acceder a las clases cuando tú quieras Va a ser un curso que, evidentemente, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? El enlace para acceder a la información del curso Y para acceder a cómo conseguir un pase, ¿vale? Para ese curso, ¿ok? Tenéis el enlace justo en la descripción Dicho esto, en este curso se va a ver un poco todo lo que son las estructuras de las rimas Desde la más básica hasta la más avanzada No hace falta que tengas una edad No hace falta que tengas millones y miles de dólares, ¿vale? Es un curso que es asequible para todo el mundo, de verdad Y encima lo vas a poder combinar perfectamente con tus estudios universitarios De colegio, de preparatoria, de instituto, de lo que sea No importa, lo vas a poder combinar porque las clases se van a adaptar a ti siempre ¿Vale? En el campus virtual va a haber carpetas, distintos módulos Un total de 5 módulos más una masterclass Donde podréis aprender desde la rima más sencilla y básica hasta la más avanzada No importa que no tengas ni idea Que no hayas rapeado nunca Cuando hagas este curso vas a saber formar una estructura de una rima correcta De diferentes tipos de rima Y además vas a saber qué artefactos, qué cosas Perdón, que me cargo en el escritorio Qué cosas necesitas tener Qué tipo de micrófono, qué tipo de ordenador Qué tipo de interfaz USB Si usar un USB o un FireWire Si usar una tarjeta de sonido, lo que lleva incorporado el ordenador Qué driver usar Qué driver son gratuitos Qué plugins son gratuitos Qué plugins son de pago Todo eso lo vas a aprender con este curso ¿De acuerdo? Así que te animo de verdad Si te interesa el rap Y si quieres además así apoyar a mi canal Te metas en el enlace que hay en la descripción Accedas a la información del curso Te informes de todo Si tienes alguna duda me puedes mandar un mensaje privado por Twitter ¿Vale? Yo te lo voy a responder todo Aunque viene todo muy bien explicado en la web Y que pilles tu pase porque se acaban las plazas Había mucha gente interesada Y ya hay alumnos apuntados Ya hay gente que ha completado el curso En estos días que he estado colocándolo en las redes sociales O sea que realmente ha sido alucinante La aceptación que ha tenido Y de verdad que te digo Que corras Que te pilles la plaza Antes de que te quedes sin una Y nada La próxima semana tendréis un nuevo rap ¿Ok? Pido mil perdones por no subir un rap esta semana Pero me ha sido imposible De hecho he intentado grabarlo ahora Pero son ya casi las 8 de la tarde No me va a dar tiempo a terminar la letra Ni siquiera he terminado la letra Solo me ha dado tiempo a terminar la instrumental Así que posiblemente la semana que viene Tengáis dos rap para compensar el de esta semana Y nada gente Que os quiero mucho Muchísimas gracias por escucharme Si has llegado hasta el final del vídeo Y te espero ver por el curso Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós